El pasado sábado 28 de febrero se corrió la cuarta edición de la Maratón de Villa La Bolsa. Allí hubo participación de corredores desde Villa General de Grano. Fueron dos las distancias, 5 kilómetros participativos y 10 kilómetros competitivos. Debieron correr todo el tiempo bajo la lluvia en un circuito de cross con muchas cuestas y bajadas. En los 5 kilómetros se impuso Ariana Toranzo, logrando ganar la General Damas y quedó primera en su categoría de 14 a 19 años. Su padre, Rodolfo Toranzo, obtuvo el primer puesto en su categoría de 50 a 59 años. En la distancia de 10 kilómetros, Luciana Toranzo finalizó segunda en su categoría de 20 a 29 años y Virginia Silverman logró el segundo puesto en su categoría de 50 a 59 años.